Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias que hasta este mediodía han transcurrido acá en la región del Maule. El alcalde de Pedarco llegó a reunirse con el director del hospital regional para plantearle la inquietud respecto a una situación que se vive en la comuna. En la larga lista de personas que están esperando ser operadas, incluso algunas llevan más de 5 años. Una visión que no comparte la autoridad de ese centro asistencial. Fidel Soto nos entrega más detalles. Fidel, buenas tardes. Hola, si es. La preocupación que tienen acá en Pedarco es bastante. Esto porque tienen gran parte de su población esperando por consultas médicas que están focalizadas en el hospital de Talca. Que recordemos este edificio tan grande que se ha construido no solamente es el hospital de Talca, sino que es el hospital regional. Por lo tanto, aquí llegan todas las consultas que son, digamos, de mayor cuidado y que necesitan tratamiento. Y es así como acá en Pedarco esta mañana el alcalde de esta comuna también reveló información que dice que son 2.470 las personas que están esperando por consultas de especialidad. Ya sean cardiólogos, otorrinos, traumatólogos, en fin. Y de esas personas hay algunas que están incluso desde el año 2009 a la fecha. Por eso es que están abultadas estas cifras. De todas maneras, se tuvo una reunión a primera hora durante esta jornada con el director del hospital regional. A modo de poder agilizar toda esta situación que no solo afecta a Pedarco, sino que también probablemente a otras comunas. Según lo que comentaba el mismo alcalde de Pedarco que dice haber estado en contacto con otros alcaldes de otros puntos de la región. Vamos a escuchar algunas de esas impresiones. Veamos. Lamentablemente, me contaba el director, hoy día profesionales sí tenemos lo que falta son recursos. Por lo tanto, hago un llamado urgente. Justo ahora que se está discutiendo el presupuesto del Ministerio de Salud, la gente no puede seguir esperando cámaras, no puede seguir esperando un llamado telefónico para ser atendido por algún profesional del hospital. Los recursos siempre van a ser limitados y la necesidad es infinita. Así que siempre va a haber falta de recursos y la idea es cómo con los recursos que nosotros tenemos ir organizando para que se reduzca en la mayor cantidad posible esta lista. Desde el Servicio de Salud explicaban que, en el fondo, esto se trata de una lista que es de espera por especialidades, por médicos que son especialistas en determinadas áreas y es una lista que está a nivel regional pero que no son enfermedades que están dentro del auge, por eso es tan alta. Y de hecho llega a las 93.000 personas que necesitan atención de especialistas y 5.000, poco más de 5.000 que necesitan una cirugía. Y es una lista que está bastante abultada pero que de todas maneras están trabajando en el sistema, en la red de atención pública para poder bajarla cuanto antes. Muy buenas tardes. Buenas tardes Fidel, gracias por esa información. Vamos a la mitad.